A ver, tengo el safe este. Tengo el safe de... Antes que me guardara. Se lo he guardado antes. De la puta. Lo voy a hacer bastante de las cosas. ¡Shh! ¡Hija de puta! Esqueroso. Voy a dar un último traje. Ahí está. Tengo que jugar. Tengo que hacer unos muffins. Tengo que tener cuidado con los putos árboles. ¡Hija de puta! Tengo que encontrar a Chester. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Tengo que ver que río. Tengo que hacerme la base cerca de los... de los bíferos. ¡Hija de puta! Tengo que hacer un hacha. Tengo que hacer una pala. 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 Sí. Tengo que ver. Tengo que hacer una pala. Acá es donde están los lobos, pero había carne aquí No puedo cerrar más, ahí está No puedo cerrar más ¿Quién le pegan? Se lo follaron Voy a tocarla, voy a hacer un jamón ¿Qué necesito para hacerme el jamón? Debería que haber estudiado A ver si renaceo Hay un montón de cosas por aquí Oh, es acá Hijo de puta, eh ¿La puedo matar? ¿Qué me da? Una sirena Hijo de puta Voy a buscar piedra Ah, si me huele este Ah, no está engranaje, sin mierda Para hacérmela esta Bueno, puedo hacer el aeropuerto desde aquí No estaría mal para hacerme Las granjitas Las granjitas Las agujitas Ustedes estos están malditos Acá también están los estos Genial Espera, puedo llevarlo No 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 Y no No ¿Qué más? Esto. Listo esto para hacérmelo. La he movido rápida. Dos de piedra. Es que están muy lejos aquí los putos rífolos. Las ríos se reproducen. Y salen rápido. Voy a hacer la base por aquí. Aunque le estuve directamente. Estaría bien tener el caminillo. Quisiera no tener que pasar la noche. Cuando usted quiera hacerme la cosa. Si yo tengo oro para ser molesto. Creo que voy a pasar la noche aquí picando. Me llevo todo lo que necesito. Solo tengo que volver en un rato. Ahí están los engranajes para hacer la... Ahí está. La icebox. La icebox. Ahí está. Ahí está. Ya está. ¡Puja! ¡¡¡HAMERIERQUEN! ¡¡Puja! ¡Vamos! Se retiro los hielitos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Están de color. Es como que se me pierda. Como un puro aquí. Se encuentran los puro aquí directamente. ¿Y esto? Ahora, se mantuvieron. ¿Y esto? ¿Los puro aquí? ¿Los puro aquí? ¿Los puro aquí? ¿Los puro aquí? Seguiré un cubo, se regalé unísimo. ¿Los puro aquí? ¿Los puro aquí? Es que esto es lo mejor. ¿Vale? Se lo encuentro de hoy. Entiendo que está activa, la puerta está. Ahí está cubano. La puerta de Maxi. No puedo servir la ossa. Ok. Estaba aquí. Un ojo aquí. Hay más piedrón por aquí. Es vielo. ¿Dónde vas acercando el culo? Joder, el joven. Sé que estoy acercando los ejemplos. Son buenísimos para matar los perros. ¿Dónde vas acercando los ejemplos? ¿Dónde vas acercando? ¿Dónde vas acercando los perros? Um, hay sombrador aquí. Estoy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quedo tan cerca, creo que me lo hago tiempo recuerdo. ¿Esto fue atrás de madera? Este no puede... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay tiempo. Llevaslo, que estás de ahí. No te vas. Me he ido a la pala, consigo dios bajos. Puedo plantar las piñas. A ver, quiero hacer un muerto. Puedo hacer el prototipo, no puedo. Puedo hacer el prototipo. Puedo hacer el prototipo. hay mucha bolilla, puedo matarlas ah vas a dar mucha cosa tu, tu, tu fuera no, dame loro mierda dos de madera charco algo seis palitos tengo que hacer lo que voy a comer charco algo, no lo tengo, seis palitos Diego Francers ыми y ahora debes y cada por ¿Polla? ¿Y el otro? Oh no, lo tiré ¿Dónde está el otro? Oh no, lo guardé aquí ¿Qué quiere hacer eso? Lo menos que necesito Esto sirve para hacer comida Mucha polilla, las necesito Para hacerme curioso Esto lo puedo dejar aquí ¿La polilla? ¿Tú tienes mis polillas? ¿Cómo? Oh, qué poquito A ver, si hago esto Oh, no tengo palitos Tendré que hacerlo Tengo que conseguir ¿Qué necesito? Gearbox Engranaje A ver si no me sale el putero aquí ¿Puedo hacerme la de...? ¿Vale? No, no. No me sale el putero... ¿Señó el susto? Oye, si, no me sale el tuyo Un granache, mi drona, electrical tutet, madera, esto madera, no quiero hacerme la de esto, madera. Oh, no puedo, por acá tengo el prototype, paronga, no tengo palitos. Le puse el motor esta para hacer, no, no tengo palitos. Un poquito que es esta noche. No puedo poner palitos, no quiero echar a perder la comida. Esto madera. Muy pequeñitos. No alcanzo a ver aquí. Voy a tener que esperar. Coro. Y el cual se va a hacer de la segunda parte. Ya tengo el eléctrico al dudad. Tengo que aparecer la granjita. Tengo que hacerla. Quiero sobrevivir. Quiero hacer el... La mierda está. Tengo que hacerla. Quiero hacerla. Eléctrico. Eléctrico. Creo que eléctrico. 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 No, no. Puedo hacerla. No lo activé, ¿lo puedo activar? Aunque no sé si se va a activar en mi partida, creo que no. Ah, me está mejor. Esta camisa no. Ha transpirado. Me comula el puto calor. Ya ves. Se va a corromper la partida. ¿Dónde se encuentra? No, 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 no. ¿Qué normas? Aquí está. Oh, es muy buena esa mierda. Está de nuevo. No cambies el mapa. Sí, esto es buenísimo. Se le viene la partida de... De que micro. Oh, oh, cómetela. Voy a tener que usar para el otro. Voy a usar el... ¿Cómo se llama este? Ah, aquí está madera para ser mi electrical dudette. No sé el otro. Me gusta. Voy a tener que usar el chat en chile. Voy a usar esto de manera más orgánica. Sando la... La guadaña. Ah, no tengo espacio para las estas. Este debería... Ahí tengo un sombrerido. Para la cordura. Aquí... La guadaña la vi es buenísima. Ah, es brutal. Ese rollo está quemado, ¿no? Voy a hacer esto. Vengo, llevo esto. Hay que devolverizar la pala. Oh, se gasta de repetirlo. Ah, no. Es esto. Tienes de madera. Tu puedo tomar. ¿Dónde está este? Es el castillo. La lentilla. ¿Dónde está este? Eléctrica, dudad, uno más. Que necesita, adiós. ¿Qué puedo hacer aquí? Me lo dejo aquí. Esto lo puedo romper. Está demasiado lejos. Quiero hacerme el... El este. Necesito palitos para hacérmela esta hecha. Miré la puta. ¿Dónde está Interna? ¿Dónde está Interna? Intervalstone. Esto en Granelich. Tranquilo, voy a ir a pelear con los estados. Le puedo dar carne en los estados. Tienen estado por el jamón Una curla, dos Pueden gastar dos Que se maten con el estero Ahora se les echa por dos Están unos palitos No hay palitos Ahora puedo hacerle esta directamente Por eso me tengo que buscar ahora Ahora tengo que ir a buscar palitos Me los traigo Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí No, no, no. O también yo no tendría que ir a buscar de estos, ¿cómo se llama? Con el cerdo este al lado lo puedo matar y me quedo con sus verduras. Me parece que quiero hacer bólogo. ¿Qué está pasando? Mierda, me gastan las olores. ¿Qué está pasando? Oh, no. Voy a crear un rayo. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. Voy a voler con la suite. Voy a voler con la duela. Triple Zadritura. Dale, golpees a mí, este. Ay, vale, solo es un perro. Mierda, tienen el hitbox las putas de estas. Chester, dejan pasar Chester. Ayudame con estas cosas. Dale. A ver, ¿qué va a ser esta mierda? No, esta es la carne de verdad. Oh, lo he matado. Se me echaron a perder la carne. ¿Qué hago? ¿Qué quiero? Esto lo puedo plantear. Aquí. Hay poquitos. Tengo que poner un par de rayos aquí. Un par de rayos. Esto también puede estar cerca. Lo voy a contar aquí. A ver, listo, engranajes, antes de que sea mucho perder la comida. Debería darme tiempo. No necesitas más. No tengo la pala. ¿Me das la carne? No tengo que entrar aquí. La semillita la quiero también. La pala. Mi palito. Hay un montón de aquí. Hay un montón de hasta miedo. Voy a dejarlo todo, sino que ruedas mierdas. Shovel Knight, solo 20. Estamos bien palitos en vez de arbustos. Necesito hacerme una... oh, maldita sea. Te voy a dejar. Bueno, espera, un poco de lloros. Le doy carne a los cerdos y que se maten con el este, porque me tienen una gran ajena. Voy a dejar otro. Me lo llevo, porque estoy aquí. Hay bastantes. Ah, ¿dónde está esta? ¿Dónde está la cerdeada? Para ser molesta, me puedo echar la comida. Ah, quiero hacerme el jabón. ¿Qué necesito? Una cola de cerdo. Ah, ¿esto es el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Aquí no hay donde quería abrir? Eso es hacia abajo. Esto es el desierto. Hola, hola. Tengo pico. Dale mierda. ¿Dónde están los cerros? Los cerros están hasta acá, mira la putada. Tengo que volver a la base. No sé si acá. Voy a tener que volver a la carrera. Chester, joder puta, hola aquí. Quiero encontrar la puta base. Vamos a la puta puerta. ¿Qué es eso? 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 Les pasó algo así. ¿Dónde está? Tengo que tener que destruir. ¿Qué es eso? ¿Puedo ver mientras? ¿Qué es eso? 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 Si le pongo un palito para que tú tenías de esto Ah, les sirvo buenas Que listo para ser un gusto Esto lo puedo romper Quiero hacerme el jamón como un lado Ah, necesito una cola de cerdo y dos carnes Puedo hacer tres muffins Tres muffins Es que esto es algo que se me da miedo Me mataron a ellos Yo creo entrar por aquí Tengo que hacerlo más cómodo Ahí puedo hacer esto No puedo haber hecho algo con el otro A ver, me voy a hacer los muffins Esto no puede salir de nuevo No quiero salir de nuevo Hijo de puta ¿Estás viendo? ¡Duro! Hijo de perro Ven aquí, Chester Hijo de puta, Chester Ah, solo puedo abrir uno A ver, casi que no he perdido los 3.000 rodas A ver, casi que no he perdido los 3.000 rodas Necesito hacer trampas para conejos también Oh, el backpack Me la puedo hacer ya Me la puedo hacer ya Voy a hacer Next Voy a hacerme prampillo Dropeo Bait Tengo que abrir el sample Y ya está No, no, no Lo puedo dejar así Esto es los cerdos Es maldito de pelear con este hijo de perro A ver, voy a hacer otro Dalea mierda, a dar un botón A ver, dejo haciéndose y voy con estos. Voy a tener que destruir. No sé si los otros me atacan si destruyo esto. Es por aquí. Hijo de puto. No, no, no. Esto que los cerdo saben no. Es lo suyo. Esto que los cerdo parecen mal jamón. Oh, ya se voy a rechar de recordar la carne. Mierda. Yo. Tengo... Pero es muy grande. Claro, los putas hermanos están activos de noche, mierda, esto es demasiado, no traje la carne, no soy un intelectual y no me hice la estacha de poronga, genial, no te gusta, ¿quieres darle? No, te escucho, no te gustes, no te gustes. A mi no, no te guste, no te guste de mucho más. No, hijo de puta, los cerdos. Voy a tener que cocinar la carne. ¿Cómo se va? Esto madró. Voy a tener que cocinar. No puedo ser una deuda. Colt. Colt. Mierda, he dejado la carne, a ver que puedo hacer con esto ser lleno de palitos. Los lentes también se van a apuntar. Tengo palitos, tengo que ponerles estirco. Tengo cuatro, quiero hacerme la hecha de esta. No salió la comida. Ahí está otro por el pico. Tengo que ponerles estirco. Tengo que ponerles estirco. Tengo que ponerles estirco. Estos no son solos, no necesitan nada. Está conmigo al decirle para darse los estircos. No hay un montón de cosas aquí. A diferencia del pesadito. Vamos a hacer de noche. Tengo que ir con los huevos que me ayudan a conseguir engranajes. Traigo la carne de monstruo. Tengo que ponerles. Hijo de puta Hijo de puta Es rapidísimo, Dios Se me acaban los lentes Acá no he estado para hacer dolor Ayúdame Ayúdame Hijo de puta Me siguen todo el rato Au, hijo de perra Ah, chingado, el dos Dale Bien Tú Soy amigo Vamos a matar a los hijos de arriba Hijo de puta de arriba Oh, se ponen tristes con la oscuridad Quiero eso, ¿qué es? ¿Qué es eso? Míralo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, de acuerdo? Míralo 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 El Styrgon, ¿qué me lo he dado? Me lo he dado a los cerdos. Están 32 de esto. Puedo cambiar estos árboles, puedo empezar a atalor. Lo que es ese día. ¿Esto qué es? Se mueren los cerdos y los dejo solos. Si no me he gastado, me cogería estas dos comidas. ¿Qué es esta cosa? Lo tengo que romper. 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 con la glomer estatua, o en la glomer llena, con la glomer flower. Glomer will follow the player, when the glomer flower is picked up. Similar to Chester and his eye bone. If the glomer is there on the ground, or put it in a stationary container, glomer will remain area near the flower. Si la glomer flower is placed in Chester, glomer seguirá Chester, when the days come, if the flower still touches the glomer statue. I can't wait until the air. I can't wait. We've been able to see it now, 6,25 per minute. Only when I'm extremely close. Similar to the birds, friends. Noibly close. Hasta el glomer llena, no? Pues mejor no la rompo. Pero que más me lo busquen. Creo que debe acabar esto, esto está grandote. Los granos los corto y los pequeños los quemo. Esto lo puedo convertir en ceniza. Estas semillas me dan miedo. La ceniza la necesito para las puras. Oh shit. No se queman. No se queman los estos. No se queman los estos. No se los corren. No. No se queman los estos. No se queman los estos. Toma, me murió de hambre, no me dio nada, y el otro, se murió, creo que se murió, toma, que brutal, voy a necesitar más amigos, ¿cuántos puedo llevar? Miki, es mi colega, Carnius, tiene nombre, Carnius, voy a necesitar más, solo puedo llevar 2, 3, nice, vamos a matar a esos hijos de puta, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba el esto? Era aquí, no, estaba justo al lado, ¿me sigues? ¿todos? Tengo que ver esta noche, como quiero esto, ¿no? Entonces sólo hay esta noche, ya está conmigo, ¿viste, cagsto? No quiero esto, ¿no? ¿dónde está? aquí está hay que ir con los macos ahí está dale hijo de puta pero dale bien duro cuidado con el asqueroso no, es otro mago, ayúdame dale, le das mierda hijo de puta me van a ayudar con esto tengo miedo la miel se lo cepillaron hijos de puta, que buenos oh, se comieron la carne mira este hijo de puta ahí cae ese pierno también rápido que me mata el hijo de perra si puedes quedarlo, si estoy lejos ayudarle a esta perra oh que me mata ¿está en todo ser eso? no lo que son por se lo cepillaron oh, escrozo ¿dónde está el otro cerdo? ¿y el otro cerdo? conseguí dos oh, mierda quiero la carne puto caballo de mierda es que le han visto para hacerme algo increíble oh ¿y el otro? a la moto hijo de perra esto que es esto que es no lo juro no lo juro hijo de puta, casi me lo cepillo vamos No, 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 no. No, 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 no. No puedo morir. ¿Dónde está la base? No puede ser un catoplasma. No puedo morir, hijo de puta. No puedo morir. 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 Tengo que ir a mi colega. Hijo de puta. Hola. ¡Ah! No lo veo. Oh, voy a ir a la luna llena. Me lloro la puta. Esta... Como del cataplasma O en esta glándula de reña Maravillosa A ver, voy por ahí Lo que tardé en hacerse esta mierda Puedo volver No creo que podría ser algo más No creo que podría ser algo más ¡Mierda! Bueno, voy a la puta. Pero no lo necesito. Puta mierda. Ah, ya tengo una cola de cerdón. Voy a la putísima. ¿Qué pasó? Puedo ver. ¿Qué pasó? Tengo que me puse bien. Ah, el estérculo lo consigo aquí arriba, ¿no? Con las estas... No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. Pero no tengo nada, no tengo nada. Están las sombras por todos, por favor. ¿Por qué no están los colugios? ¿Por qué no están los colugios? Esto es brutal Es brutal Esto es aquí Toma Solo uno, esto cuatro Esto lo necesito para esa cosa Es para algún boss Solo dos Espero que se repidas Lo puedo golpear y caigo Y se quedó con este de acá No, Chester Retarzado Me voy a matar Mierda, corre Corre hijo de puta No 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 se me da la barba, se me da la barba, se me da la barba Esto me voy a guardar, me voy a poner conejos. Me voy a guardar. Maldita sea. ¿Te ves en error? Llévate esto. ¿Otra vez? ¿Dónde morir? No deja la trampa, Teresa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? 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 Trim. No, no, no. ¿Qué me quedó? ¿No le vas? Vamos a ver que lo sigo. Esto es bien. Punto maduro. Acá necesito para servir los lentes. Espectacles. ¿Listo? ¿Qué es esto? Visor. Lentes. Y una piedra. ¿Qué es esto? Armored lentes. Armored lentes. Dios. Esto es una cola de cerro. Ah. Quiero hacer carrera mucho este sitio. Me oloró. Ahora necesito llorar algunas. Esto es verduras. Oh, un hijo de puta. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. No tengo los lentes de armarito. Te puedo destruir. Toma. Y ya está. Este hijo de puta, me lo tengo que hacer peor. Spectacles... Superbasic Reveal Hidden Danger. Esto es para bien en la noche. Me vendría mal. Me hago dos. Armo de lentes. A ver. Armo de lentes. Funcionará. No tengo más verduras. Ya puedo serme la basic Farron. Doctor Mike. Esto es la Spongo. Aquí. Toma. Son increíbles estos. Con esto me voy de estos. Y esto también. Toma. Se rompió. Hay un otro conejo. Chester, te lo tienes. Hay un otro conejo. Lo siento. Esto me rellenará más, ¿no? Si le pongo otro. Porque no tengo. Y re buenas. Estos lentes. Me interesan. Ok. Podría ser velos cuando... Cuando tal. Oh shit. A ver, tengo que buscar eso. Y acá estoy. Voy a hacer un punto de guardado. Que retra sensor AC, es un punto de guardia inicial. Armerita y lentes. Qué muyONG. Armerita lentes. Existe. ¿Siilló algo niifts el tomandol? Hay un rectángulo al avalia, entonces no lo quiero ¿Tienes que sentes más? ¿Puedo buscar un equipaje a un cerdo? ¿Puedo picar un equipaje a un cerdo? ¿Te ac unexpectedly se�ó la cara? ¿Cual es laillera de corriente? ¿No hay muchas mas? ¿A que lugar para Zoom? ¿Y cómo nos ha visto? ¿Me lo hago? ¿O no me lo hago? Voy a pensar. Necesito un poco de esto, quiero robarte. ¿No puedes robar? Déjame robarte un poco. Déjame robarte un poco, mierda. Lo quiero un poco, es que lo son. Compártelo. ¿O te destruyo? ¡Dios! ¿Cómo te destruyo ahora mismo? Se echó a perder esta mierda. ¿Cuál es el lobby verde? El este, no me lo puedo hacer, si por eso quería el este. Oh, fuck. No, no lo gastaba. No, no, no. Ahí es un ox. ¿Dónde está bien? Ok. Me gusta demasiado suerte. El mod. Que permite... No sé si funciona o que no. Que permite ver cuáles son las comidas, cómo se hacen. Estaría mal de sí. A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Me interesa esta mierda, pero no. No tengo colas de cerdo, aunque si mato a este hijo de puta... ¡Dios! Lo voy a matar. ¿Cómo te voy a poner? ¿Qué necesito? ¿Ahora? Una cola. Este hijo de puta va a morir. Necesito comida. Pero no, no voy a hacer. Voy a hacer dos. No. 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 No se que tan fuerte es este hijo de puta, a ver. Ah, si me traigo un cerdo mejor. Voy por ello. A ver este, mejor voy a buscar qué es esto. ¿Qué es este cerdo? ¿Tiene nombre? No sé si tiene nombre. Vamos, no creo que me importa. No creo que me parezca, no. No creo que me parezca, no. No creo que me parezca, no creo que me parezca. Buses. Pig Torch. ¿Qué es esto? Pig Torch. No creo que me parezca, no creo que me parezca en un PIG Fortress o en el PIG King. No creo que me parezca, no creo que me parezca. Oh, si me parezca, no creo que me parezca. Si se me parezca, el PIG Torch apara la PIG Torch. PIG en un guay, el PIG Torch. Esto no puede ser destruido o crafted, pero puede ser destruido en un hammer o en un pulver. ¿Esto por qué es? Oh, también se trae solo un hombre por un lado. Voy a atacar al lato. El player can out of 10 gold walls around its corresponding pickth torch, when the guardian pick respawn. Infinity Light, when we are able to attack the player due to the walls, not that in the full moon, guardian picks, resursing into our player and will attack walls, until it is raging the loss. Plus, Infinity Light, when you are able to strike the full moon, hunting a pickth torch, Lo puedo matar entonces. ¿Cuánto vida tiene? Guardian Pig. 300. Va a llevar un rato a matarle. Cuatro días. Eso no está mal. El problema es... Cuatro, guardador. No, no, no. No, qué hijo de puta. Cangas. Oh, ¿cómo me pones? No, Chester, maldita sea. No te metas. Oh, hijo de puta. Me metí otra vez. Toma. Oh, no me dio escuela. Ya tardó. Tarda mucho. ¿Dónde está? No me dio mal. Hijo de puta. No te metí otra vez. ¿Cómo te metí otra vez? ¿Cómo te metí otra vez? ¿Qué pasó? No, no, no. Tres, ¿cómo te metí otra vez? No te metí otra vez, estás tú? ¿Poutero? ¿Dónde está mixto? ¿Y el otro? De puta madre. ¿Recoge esa cosa? ¿Dónde está mixto? ¿Dónde está mixto? ¿Dónde está mixto? ¿Dónde está mixto? ¿Un pollo? ¿Dónde está mixto? ¿Dónde está mixto? ¿No puede ser una hecha de... Hecha no, bala. ¿No puede ser otra de estas? ¿El pollo? ¿Para qué sirve? ¿El para cocinar? No puede ser nada más. Voy a guardar el jamón. ¿Te importa que te tolen? A ver si no me sale el... Hijo de perro. ¿Esto es una flor? ¿Esto es una flor? ¿Está una flor? ¿Esto es una flor? ¿Y me hago esto? ¿Esto es una flor? ¿Flor? ¿94? Es que si me lo quito no tengo los otros googlees Está llegando el otro Estas sombras para el este Para ser el prestigio de todos Voy a buscar la puerta Nueve, ¿qué es eso? Nueve de Ruth Me planté estos arbustos Estos círculos Para reponer los otros Estos están círculos No me llena No me llena No me llena No me llena es todo lo que se trata es un más ruido no te caes ¿Vale a mi mejor drill? Vámonos, me va a destruir las cosas, ¿Dónde están los pelear? ¿Vale a mi mejor problema? ¿Vale a mi mejor battle, ¿Vale a tu mejor? ¡Vale a mi mejor bank! ¿Cuánta vida tienes, hijo de perro? Te puedo comer. Oh, hijo de puta. Vale, cámate. Chester, retrasado mental. Cuidado. Chester, maldito señor. Dale. Ya no sé qué modo. Chester, salí aquí. Vamos a morir. ¿Cuánta vida tienes? Es asqueroso. No se va a estar el horno. Me está quitando cual duro. Ay, hijo de puta. No se va a morir con la hacha. Debería ser, supongo. No se va a morir con el camino. No se va a morir con el lag. ¿Rubir? No se va a morir con la caja. ¿Esto ayuda? ¿Tienes cosas dentro, Chester? ¿Las polillas? No las gasté. Solo puedo abrir uno. Es que si no tengo que matar este va a ser complicado. No sé si es buena idea ponerlos aquí. Se los puedo quitar. No tengo que encender ya. Dice que los ponemos cada tres días. Solo. Un colejo. No sé. No sé. No tengo otro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Están aquí los cofres grandes. Es un mod. No sé. 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 no te la comas tengo que hacer más de éstos, tengo que conseguir un manure en este círculo creo que vas a morir, son los conejos para algo creo que eso es muy bueno una cosa de invierno no olvides un plaz oh que rico que rayos porque me salió malo no 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 tendría que ser este contra sombras tengo que volverme a loquísima no 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 Otro aquí, ¿qué es eso aquí? Otro aquí, ¿qué es? ¿Y esta qué es? Creo que pues digo una guía. Bueno, bueno. ¿Qué es eso aquí? ¿Dónde hay? Oh, mierda. ¿Esto dónde vas yo? ¿Dónde vas? ¿Dónde se llama? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, hijo de puta, escaroso. ¿Vamos a pelear? Oh, pobrecito, lo siento, dios, como chilla, oh, cuánta carne, estás bien gordote, que puta madre, 77, está brutal el puto visor, es una mierda, porque no veo, pero funciona. No, no. Volveré por las flores del mar, como no llevo ya. Es que es de noche, la noche es oír. Basta con este cerco, para que me tengo un montón de cerco. necesito las sombras para hacer el este que es lo que quiero oh shit estoy loquísimo oh me da sombras bueno te voy estoy mutando carne oye esto es río simplemente da muchas cosas estas las putas sombras puedo dormir esto es río esto es río esto es río eso es de noche nunca pudo porque siento tengo mucho asco ¿cómo se hace el ornabro? log suite marble suite no tengo no 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 Estoy bien de hembra Como te salgo de cancionar Vamos a hacer Dale, celda, dale Dame la mierda Te vi por aquí, ¿dónde estás? Es pixelador, te lo he estado ¿Dónde están? Tengo que ser más grande El hut Mucho más cómodo A ver, ¿qué será el color, no? Bueno, voy a hacer otro Piedrona, no tengo piedrona Si te miro, cabrón Vamos a ponerlo aquí Chester, esto es un brujo de puta Oh, bueno Oh, bueno Seis círculo Estas, 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 estas llegando creciendo Ok Esto no me cuenta como verdura Oh, tengo que ponerlos Tengo que ponerlos Tengo que ponerlos Tengo que ponerlos ese círculo A ver, hijo de puta O No, 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 no. la necesito o no, se echa a perder carne, mucha carne con esto no puede ser el jamón no, tengo colores de cerdo y no tengo y esto, esto los puedo quemar o los planto, los necesito o no estas verduras tengo que verlos tengo que verlos si te verlos y podemos hacerla esta zona tengo que verlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendré que buscar detrás de esto. Tengo que conseguir colas de cerdo. Puedo matar un par. Listo. Quiero hacerme el este cerdo. Necesito hacérmelo más. Quiero avanzar al siguiente mundo. Necesito sombras. No hace falta solo una. Sí, tengo una sombra. No tengo más trampas. Solo dos. No hace falta. No hace falta. No. No hace falta. No, 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 no No sé si los necesito. Tengo que llevar bastante mucho estos. No se me vea. Bueno, no puedo sembrar. Dame el pelo. Yo es el masito. Aquí... ¿qué puedo dejar? La ceniza. Otra vez. Tres. La carne de pollo. No la necesito. No. 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 La carne de pollo. No. Hay unos heros. Voy a dejarlo aquí. Voy a matar a un poder de cerdos. Ahí están sus curas. Quiero ver un árbol. Voy a ver un árbol poderoso. Necesito una sombra. Es por aquí. Es aquí. Voy a ver. Voy a ver. ¿Dónde está? Es aquí. No sé. Estos son los cerdos. Chester. No te voy a morir. Chester. No te voy a morir. Solo cuándo se quería. Chester. No te voy a morir. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo rompas. Lo siento, metí a tus hijos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Chester. No, 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 no. No, no, no. Acá estoy. Voy a matar más cerdos. Ahí estoy. No, 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 no. Creo que voy a salir de noche aquí. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Noo, mierda, ya me voy a saltar, me he quemado. Bueno, creo que mientras esté el animal puede renacer, ¿no? Supongo. Espero que sea así. No, 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 no. No puedo quitarme la locura. No puedo quitarme la locura. ¿Qué es lo que se llama? Ah, no me traje el símbolo, a ver si ero aquí. Estoy perdiendo la cordura. Esto me parece un buen periódico para solo. Tres. Justo. Horpes de estatua. Horpes de jane. ¿Ves esto más? Ah, se va a estar rapidísimo con el mármol. ¿Vale? No, por favor. Ahora puedo matar un perdi cerdos. Hace un rato más y terminó. Quiero hacer la mierda esto. ¿Y esto qué es? Las cuevas. Ahí están las cuevas. Es mucho cerdo. Me destrozan la armadura. Debió haber... los debes de comer. No lo conseguí. No lo conseguí. Tengo comida de sobra. No lo conseguí. Tengo comida de sobra. Haciendo comida de sobra. Uy. Tengo comida en sangre. No mejesen. Tengo idea de que la otra cosa está en la área. Hay más. ¿Por qué no están los hombres luego? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo espacio, maldita sea puta No, 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 no ¡Gracias! 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 Está roma Antonio, ese es el puto móvil. Está subiendo este. Está bastante completo el puto juego. No sabía que tenía... ¿Qué bonito no es esto? Has vuelto. ¡Gracias! ¡Dios! Estoy ceguísimo. Esto está rápido. Estás viendo. Hace ¿Dónde está el transfigurador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Selemo que es Ya puedo ya, si me te pongo No hay nada Pasa que no vies Esto, no voy a dejar Esto es lo que hice, me voy a guardar. Tengo comido de sobra. Me voy a guardar. No tengo espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comer el puto sombrero. Estoy en mierda. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Dale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dale? está roto esto lo va a reconocer ¿Dónde está el armadura? El marmol Marmol? Marmol Suite ¿Dónde está por algo más? Una camisa limpa, ¿no? Bueno, no lo necesito por ahora Ok, Dios… ¿… ¿Verdad? Pasa que por si.. Allí, ¿no? Si, si... El marmol El marmol ¿Esto por qué es? Ringting ¿Por qué es esto? Ringting ¿Ring? O Also Ringo Cousin To travel to the next world, it's important to us and everyone in other water and on set-pieces. A circle like evil flowers. y después de... ...la... ...a ti vienes a tu... ...tractar... ...y en Tink. ...and... ...y en Tink. ¿Tienes por tanto... ...y te voy a dejar a tu... ...y te voy a dejar a tu... ...no. ...and... ...y en Tink... ...así, es cambié a tu... ...la... 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 ...así... ...te... Quiero otro de seguir Bien, unas costillas Muchas gracias a verte Espero que me estén de lo tome Porque hay tíos Voy a meter este hijo de puta Bueno, no No, no No, no No Bien 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 ¿Cuántos utilizó? Seis. ¿Y esto? ¿Cuánto dañase? ¿Puedo motorizarlo con esto? Diría que no los necesito. El colefante. ¿Por qué lo necesito? Colefante. True. Es que no dice las recetas de las cosas. Lo puedo coquear. ¿Cómo se ha quedado? Hasta que se ha secado. ¿Cuánto dañase? ¿Es para ser un abrigo? ¿Conocción? ¿Cuánto dañase? ¿Cuánto dañase? ¿Cuánto dañase? ¿Es que se está en blendos? ¿Esto es un ráneo? ¿Es difícil de considerar? No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. No tengo que ir tan bien, es que hay que ir tan bien. Oh, esto de esto, puedo conseguir un poco Vamos a ver acá Es que siempre voy a expandir aqui otra vez Quiero que se le diga Oh, fuck me Oh, fuck me Oh, toma Joder puto No hay que estar aquí, no? Este lugar está maldito No hay que estar aquí 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 Oh, tengo que hacer más Shhh No hay que estar aquí 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 Estar aquí Ya lo he roto Esto está como en otro ¡Mierda! Pues... ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¡Mierda! Todo es para mí, tú. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Mierda! Estos círculos por estas ramas. ¡Mierda! No estoy jodido por la carne, porque lo hago, pienso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, se me echó a perder los locos en el elefante. No sé si me siento, no te veo mucho otra granja, en vez de esto. Aquí hay una piedra térmica. ¿Qué es eso que jencio? ¿Terminó esto? ¿Qué es? Tengo otro vegetal aquí. Esto no me mantiene abrigado. Estoy sinisimo. No hay nada. Falto que no es más difícil. No se pierda. No se preocupes. ¿Qué es eso? ¿Sobre? ¿Has sido un animal sin teoría? ¿Nani? ¿Puedo ser menos dos? Cuatro... cochinos ¿Sobre todos los dos? ¿Quién es un animal sin teoría? ¿Si? ¿Eso es un animal sin teoría? ¿Es una chickade? No sé, voy a venir acá. Voy a matar al cerdo. ¿Puedo montar animales? Esto está brutal. ¡Fuck me! ¡Oh, hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Es grueso! ¡Oh, qué rayos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Puto amor, esa asquerosa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos a romper las gafas! ¡Hijo de puta! ¡Dios! 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 ¡Oh! ¡Mierda que asusta! ¡Se ha hecho pedirle esto! ¡Está los colmillos! ¡Chester! ¡Chester retrasado! ¡Oh! ¡Viene aquí! ¡Cárate esto! ¡Sí, me puedo servir esto! ¡El otro morso que me da! ¡No está el hijo de puta! ¡Sí! Creo que te necesito. No lo voy a ver. ¿Ya está? No lo veo. ¡Hierla! Es cuando voy a empezar a sacarlo. No veo nada. ¡Este juego de mierda! No sé nada. Es cuando me sale el agua ya. No lo veo. Todavía uno la caja. No lo veo. No veo nada. ¿Está muy raro en el agua? No sé nada. ¿Está muy raro en el agua? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Aventuras! ¿Puedo subirme a un caballo? Pero no hay muchos. Ya no están. Se me voy a dormir. ¿Dónde voy a ir? ¿Había otro blanros? ¡Aventuras! 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 ah sin aquí fuck ah putos no se rosa y vamos a estar no o just ah 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 Ah, no puse semillas. No te rindic, fira, por aquí. Mago, es que se está. Es malo, es visión. Winterheart, Winter, Minerheart. ¡Suscríbete al canal! 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 Jaja de puta, tengo el cojo conmigo Ah, tengo comida, sé bien ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta? Puto palo, para correr ¿Qué supeas? ¿No me lo he hecho? ¿Dónde está esta nesga? Ah, puta ¿Dónde está? Puta madre ¿Cómo se me está mierda? No Puta madre ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?